Pero yo quiero empezar el programa de hoy con algo señores, miren, yo no soy cronista deportivo, yo soy un político comunicador que no puede vivir sin el deporte. El deporte forma parte de mi identidad. No solamente yo consumo deporte mirando deportes profesionales que me encantan, como el baloncesto, como la NBA, perdón, el baloncesto, la MLB, las artes marciales mixtas. Me encanta el boxeo, me gusta muchísimo también. Y me gusta el deporte en sentido general. Yo del deporte que yo menos consumo es fútbol, soccer, pero si lo respeto como el deporte es líder mundial, es un tema cultural. No, 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 no lo disfruto, como lo disfruta la mayoría del mundo. Y me gusta, pero me gusta ver los highlights, las jugadas fundamentales, igual que el tenis, que no consumo. Yo no me siento a ver un partido de tenis, pero consumo los highlights, los resúmenes y me gusta. Y yo también practico deporte. Practico deporte entre cuatro y cinco veces por semana, sobre todo calistenia, que me estoy iniciando en ese mundo y me encanta, me fascina. Ya tengo la mano llena de callo porque ya estoy dominando la técnica de los pull-ups, de las dominadas, que eso es maravilloso para mí el ejercicio más difícil de aprender. Pero después que tú lo aprendes, es chulísimo. A mí me gusta el deporte, me gusta el mar, me gusta los deportes extremos, me gusta toda esa vaina. Digo esto porque si yo lo que soy político y diseño política pública, ¿qué hago yo diciendo, haciendo predicciones de los play-offs de la NBA? Yo tengo un video que se lo dejo aquí en la caja de comentarios. Yo dije que Golden State le ganaba a Boston en seis partidos. La semana pasada, el año pasado, en la última, en el último anillo que ganó Golden State y le ganó en seis. Yo hice una comparación jugador por jugador, incluyendo la banca de los dos equipos. Y yo dije que Golden State iba a ganar. Dije lo mismo ahora entre... Dije lo mismo ahora entre Golden State y Lakers. Y dije que Lakers gana en seis. Y Lakers ganó en seis partidos. Hice una comparación, mire los datos y simplemente proyecté los escenarios y dije que Golden State en esta temporada no tiene equipo para pasar de la primera ronda, de los play-offs. Y así fue. Y así fue. Y yo vi, y yo vi a Lakers que en la primera ronda primero dejó atrás a Minnesota Timberwolves en el play-in y después le ganó la primera ronda a los Memphis Grizzlies de Jamoran, señores. Y Jared Jackson. O sea, estamos hablando de un maldito equipo. Ese de los Memphis Grizzlies que estuvieron encabezando la competencia, compitiendo con los Denver Nuggets por el primer lugar en la temporada regular. Y a ese equipo lo deja en el camino LeBron James y Los Angeles Lakers. Un equipo prácticamente que fue reconstruido en el camino. A partir del triunfo sobre Minnesota Timberwolves, los Lakers no perdieron un solo partido en play-off. Ni lo perdieron frente a Memphis, ni lo perdieron frente a Golden State. Yo tenía argumentos para decir, ese equipo va a competir. Es más, yo por el impulso que llevaban los Lakers, los días en siete juegos. Y por la trayectoria que tiene LeBron en play-off. LeBron ha sido barrido, había sido barrido dos veces en finales. Fue barrido por San Antonio Spurs en el 2017, en el 2007 cuando estaba con Cleveland Cavaliers. Antes de irse a Miami y fue barrido por Golden State cuando estaba Kevin Durant y Steph Curry junto, en el 2018. En finales, en semifinales, nunca había sido barrido. En 19 años de carrera. LeBron tiene que ser el segundo mejor jugador de play-off de toda la historia. Cuidado si es el primero. Fue como a ocho finales consecutivos ese tipo. Un monstruo. Y a este monstruo, aunque tenga 38 años, no importa, tiene un buen equipo. Ese equipo de LeBron tiene que quedarse intacto. Yo nada más dejar ahí por el monto del contrato a DeAngelo Russell, que va a ganar 30 millones y pico. Que gana, porque ya este es su último año. Pero después, ese equipo con Lonnie Walker 4, con The Outing Reef, con Scotty Pippen Jr., que es base igual que DeAngelo Russell, pero que tienen ahí a Dennis Roder, el alemán, que todavía le queda. Es un tipo que no llega a 30 años, que puede ser el playmaker titular de LeBron. Ese equipo no hay que hacerle nada. Nada hay que hacerle. Firmar a Austin Reef y firmar a Lonnie Walker 4. Es lo único que tienen que hacer. Y a Hashimura, el japonés. Hay que retenerlo. Hay que retenerlo. Ese equipo no hay que hacerle nada. Ese equipo compacto la temporada entera. Ustedes lo verán. Otra vez metido duro en playoff peleando por el título. Ese equipo de Lakers. Todavía a Anthony Davis sano le queda muchísimo. Perdieron una serie. Contra todo pronóstico. Ningún analista de balonceto del planeta. Incluso ninguna. Yo ponía un tuit ayer. Ni siquiera la inteligencia artificial se podía dar el lujo de decir que LeBron iba a perder 0-4 de Denver. Eso no lo decía nadie. Nadie. Yo lo di en 7 a Lakers. Y coño, quizá abusé un poco. Proyecté los datos. ¿Por qué lo di en 7 yo? Lo di en 7 por lo siguiente. Yo veía un emparejamiento entre entre Jokic y Anthony Davis. Yo lo veía. Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos. Ayer Anthony Davis metió 21 puntos y cogió 14 rebotes. Simple. Nikola Jokic ayer metió 30 puntos y cogió 14 rebotes. El problema es la asistencia. Nikola Jokic es más completo. Triple doble. Dio 13 asistencias ayer. ¿Cuándo? Atraía la defensa y luego le pasaba la bola a Jamal Murray o se lo pasaba a Aaron Gordon o a Michael Porter Jr. y ahí estaba el juego. Si ustedes ven los datos de Denver Nuggets, ustedes van a ver distribuida la ofensiva en los cinco titulares. Aaron Gordon, 22 puntos. Michael Porter Jr., el escolta, 15 puntos. Nikola Jokic jugando como pivot de 30 puntos. Jamal Murray, que jugó de base, 25 puntos. Y Kentavius Coutwell Pop, que también jugó de base, 13 puntos. Entonces, esas asistencias de Jokic fueron la diferencia en el juego. Fueron la diferencia. Pero, yo daba a LeBron por encima de Jamal Murray. No lo voy a dar por encima de Jamal Murray. Tengo que dar. Y no es uno de los mejores jugadores del mundo. Que no ha perdido un juego en casa en estos play-offs. Bueno, LeBron Jey anotó ayer 40 puntos. 40 puntos. No pudo empatar el juego cuando faltaban 4 segundos. Pero metió 40 puntos. 10 rebotes y 9 asistencias. Rosando un triple doble histórico. Eso es ese LeBron. Ese LeBron que no tiene que retirarse de nada. Ese tipo está cambiando la historia. Que no se retire nada. Entonces, yo di a LeBron por encima de Jamal Murray. No lo voy a dar. ¿Quién no da a LeBron por encima de Jamal Murray? Es un emparejamiento. Jamal Murray se acreció. Y LeBron sí fue el mismo. El problema no estuvo en LeBron. El problema estuvo en actores como de Angelo Russell, que se cayó. Ayer metió 4 puntos, señores. Tuvieron que sacarlo. Nada más jugó 15 minutos. Un cuarto consolidado. El tipo se cayó en los play-offs. Se escondió en la cancha. No fue factor. No fue factor. Austin Reed mantuvo el nivel. Anthony Davis mantuvo el nivel. Dennis Schroeder mantuvo el nivel. Pero se cayó de Angelo Russell. En la serie contra Denver. No encontró forma de acomodarse al juego. Un buen tirador de 3. Un buen armador. LeBron hace la vez de armador ahí. Eso también influye. Pero él había jugado bien frente a Golden State. Entonces yo di a Denver en 7. A Golden State en 7. Y se dio 0-4. Bueno, se dio 0-4. Pero eso nunca se había dado en una final de conferencia con LeBron. Ni una vez en la historia. La otra serie. La de Boston y Miami. Yo di a Boston en 6. Señores, pero Boston está 0-3. Boston no ha ganado 1. Ah, y Boston ya perdió. ¿Y por qué yo digo que Boston perdió? Porque nadie se ha podido reponer. Nadie ha regresado en la NBA de un 0-3. LeBron regresó de un 3-1 en el 2016. El campeonato que votó Draymond Green. Por estar jodiendo con su comportamiento agresivo. Se quedó Golden State en el juego 6 sin pivo. Porque Andrew Bogos se había lesionado. Entonces. ¿Quién diablo iba a dar a Miami frente a Boston? Si Miami llegó a los playoffs arratándose. Y Boston fue el mejor récord de la temporada regular. Creo que fue Boston o Philadelphia. Entonces el problema es que en los playoffs hay una parte emocional que es determinante. Hay jugadores que se inspiran y hay jugadores que se deprimen. Hay una parte emocional en los playoffs que no se puede calcular partiendo de los datos. No se puede proyectar estadísticamente. Y para mí Miami está inspirado. Y todas las piezas están funcionando a la perfección. Aunque Boston gane hoy, Boston se jodió. Porque de un 0-3 ningún equipo de la NBA se ha recuperado. No se ha podido recuperar. Entonces vamos a tener una final sí o sí. Miami Heat-Denver Nuggets. Ahí habría que hacer ahí un análisis de los dos equipos. Pero de lo que yo estoy convencido es de que a la NBA esa final no le conviene. Para el espectáculo, para la audiencia, para el negocio. ¿Por qué? Porque son equipos. Denver es un equipo de mercado pequeño. Y Miami es un equipo de mercado grande. que ganó títulos con Duan Nuey, con Shaquille O'Neal, con LeBron James, con Chris Bush. Pero no tiene la figura como para disparar esas audiencias. Como la disparó, por ejemplo, Stephen Curry jugando con Sacramento King. Entonces esa va a ser una serie que para que tenga impacto tiene que ser reñida. Y si uno mira los equipos rápidamente, pudiera tener cierto nivel de competición con Adebayo vs. Yoki, con Jamal Murray vs. Jimmy Butler. Pudiera tener cierto nivel de competición. Y ojalá que sea cerrada, porque de lo contrario, va a ser una final de la NBA muy deslúcida. Yo me siento mal porque di a Lakers en 7 y ganó. ¿Denver con barrida? No. Porque eso era imposible que pasara. Yo me siento mal porque di a Boston por encima de Miami. ¿Está ganando Miami? No. Porque estadísticamente era imposible que Miami tuviera a Boston al borde de la descalificación. No me siento mal. Voy a seguir dando mi pronóstico. Cambio y fuera.